Yo amo los accesorios y a mí hay una de las cosas que me encantan, es el acero quirúrgico y todo lo que se trabaja y toda la propuesta que hay. Desde pulseras, pulseras con dijes, bueno los anillos grandes son digamos mis preferidos, tipo de alianza, en colores, mirá, acá tenés alianzas. Que el acero quirúrgico es económico, es bueno, no se pone negro, no da alergia, ¿qué es lo que más pide la gente? Y en realidad de todo, les gustan las pulseras muchísimo, a las mujeres les gustan las pulseras, por eso hay mucha variedad, también hay mucha variedad de dijes, cadenas, tratamos de tener un poco de todo. Para todos los gustos, bolsillos y que puedan hacer regalos y comprarse cosas para ellos. En esta oportunidad estamos acá en el cole, bueno, apoyándolos un poco para juntar fondos para que se pueda arreglar un poquito y que estemos mejor, pero bueno, nosotros nos pueden encontrar durante la semana, hacemos todos trabajos a domicilio y los fines de semana estamos en ferias, así que nos ubican. El Facebook es Buenavida Acero Quirúrgico y ahí nos pueden ubicar, preguntar, consultar, ahí ya nos encuentran. ¿Y ustedes diseñan las cosas, hacen AP, cómo es? Mirá, muchas cosas de estas, el Acero Quirúrgico es sumamente duro, es un material muy fiel, muchas cosas ya vienen hechas porque se trabajan con máquinas, no es una cosa que se pueda trabajar artesanal desde el dije o desde la formita. Nosotros lo que sí hacemos es armar, reparar, hacemos reparaciones, esas cosas sí, pero la mayoría de las cosas ya vienen, ¿entendés? Es armadas y nosotros ahí achicamos, agrandamos, ponemos dije, sacamos, ahí nos damos un poco de mania. ¿Qué es lo que se viene? Porque tengo entendido que se viene mucha pulsera, ¿qué es lo que más se viene para este 2015, digamos? Para el verano. Sí. Bueno, empieza a venir todo, muchas cosas de color, también murano, dije, esmaltados y lo tradicional, el Acero con dijecito, con cositas, con donas de colores, o sea, de todo hay. En aros, por ejemplo, estos que yo tengo puestos, uno de los últimos modelos que entraron, que son de Dior. Que son como perlas. Sí, son dos perlas, una chiquita y una más grande, es un modelo de Dior que sacó y bueno, están a full con las perlas, supongo también van a empezar a venir en colores, seguro. Y bueno, después de todo tratamos de tener. Acá vas a ver en los aros que hay muchas cosas con colores, los dijes también, hay de todo un poco. Es una realidad esto, de que el Acero quirúrgico no se pone negro, es bueno. En realidad, por supuesto, como todo, vas a tener diferentes calidades, nosotros trabajamos con la mejor calidad y respondemos con garantías y todo. Hasta ahora, por suerte, no tuvimos ningún problema, pero bueno, el tema es también ofrecerle a la gente calidad y responsabilidad, o sea, que nosotros tenemos una postventa también, no solamente que te venda y no te vemos más, sino que nos seguimos viendo, seguimos teniendo clientela y de esa forma la gente va tomando confianza también, a lo que vos le vendés y a lo que vos le decís. Bueno, yo soy fanática del Acero quirúrgico, a mí me encanta el Acero quirúrgico, para los que por ahí no pueden acceder a lo que es plata o también eligen otra opción, es una muy buena opción, porque también los diseños veo que son muy, muy variados. Hay de todo, hay de todo, para todos los gustos y precios y bolsillos. Bueno, yo me voy a quedar probando algunas cositas. Dale, buenísimo. Me quedo, vos quedate ahí, seguimos con más looks, pero yo me quedo probando algunas cosas.